A través de Lorena Vázquez, una de las mamarachis, nos hemos enterado que Enrique Ponce y Paloma Cuevas se han visto después de quizá unos meses o semanas de bastante tensión, sobre todo después de esa, entre comillas, polémica entrevista que ha concedido Enrique Ponce y su jovencísima novia, Ana Soria, en el hormiguero. Aunque sí que es verdad que os tengo que adelantar que no hubo ningún tipo de tensión, según nos explica Lorena Vázquez, fue por un tema familiar, un tema de sus hijas, se tuvieron que reencontrar, posiblemente fue en un final de curso o por algún tema escolar de sus hijas y en esos días también hemos podido conocer a través de fuentes cercanas que le han dado a Lorena Vázquez cómo está disfrutando Paloma Cuevas de la felicidad que tiene ahora mismo. Ya sabemos que Enrique Ponce le fue desleal a Paloma Cuevas con su novia Ana Soria. Su familia no estaba nada contenta con esas muestras de cariño que Enrique no paraba de lanzar a través de las redes sociales, pero parece que eso ya ha quedado atrás, puesto que como os digo, fuentes cercanas de la familia de Paloma Cuevas dicen tanto el padre como una de sus mejores amigas Susana Griso algo que nos hace sentir que Paloma Cuevas está pasando por su mejor momento ahora mismo. Susana Griso dice que ella está disfrutando de la vida, que siempre ha sido una madre abnegada y amantísima esposa y creo que le tocaba vivir y disfrutar un zasca en toda regla a Enrique Ponce. Otro de los que han hablado también ha sido el padre de Paloma, que ha dicho que ya era hora de que su hija tuviera una alegría porque ha estado estos tres últimos años viviendo nada más que para sus hijas. Ellos están muy bien los dos y muy felices refiriéndose a esa relación o esas relaciones que tanto tendría su hija como su antiguo yerno. ¡Suscríbete al canal!